cuando diseñamos una macro nos vamos a ir a programador y grabar macro aquí se le va a poner un nombre en nuestro caso va a ser macro registro notas vamos a obviar el método abreviado acá se le puede poner cualquier letra vamos a guardar el macro en este libro y la descripción va a ser ejemplo de macro cuando aceptemos inmediatamente comienza a grabar todo el proceso que hagamos nosotros vamos a hacer un proceso completamente simple ya que es un registro de notas pero puede ser mucho más complicado que después podamos utilizarlo frecuentemente entonces ya no lo vamos a estar realizando a cada momento sino que simplemente llamamos al macro y vamos a hacer los cambios que creamos conveniente hacer también es importante decirles que cuando yo estoy diseñando en este caso el registro de notas se va a ir programando internamente en el visual base entonces vamos a hacer ya la grabación aceptamos inmediatamente tenemos la opción de la grabación y vamos a poner pues el nombre nota 1 nota 2 nota 3 le vamos a dar El ancho determinado para el nombre también lo vamos a centrar. Vamos a poner los nombres, las notas y los promedios. Vamos a detener la grabación y luego nos vamos a macros, aquí ya está el nombre que le habíamos puesto, lo vamos a modificar y ahí podemos ver pues la programación que se ha hecho, algo que anteriormente no se podía visualizar. Vamos a hacer algunos cambios rápidos de poder comprenderlo. En este caso en nombre voy a poner solamente nom. En nota 1, n1, en nota 2, n2, en nota 3, n3. El promedio prom. Acá vienen las notas, si deseamos cambiar las notas las podemos cambiar. Y vuelvo a repetir, si conocemos el lenguaje de programación podemos cambiarlo a nivel del lenguaje de programación. Lo vamos a guardar, lo vamos a ejecutar. Inmediatamente cambiamos. Aquí ya no es nombre, si no es nombre. N1, ya no es nota 1, si no es N1. N2, N3, N2. Entonces ustedes pueden aplicar esto a macros mucho más complejas, para que a la hora que desarrollen algo más sobre eso, esa macro, puedan ustedes ya tener todo preparado. Ahora, cuando yo quiero guardar, me voy a guardar como... Tengo que irme a algún lugar, en este caso yo lo tengo preparado macro. Y ahí le voy a guardar como... macro 1. 1. Como... libro de excel habilitado para macros. Acá ya tenía 1. Entonces macro 1. Abro macro 1. Y voy a encontrar los cambios que he realizado en el programa. Ahí está. Si quiero variar, volverlo de nuevo a sus nombres dados inicialmente. Lo modifico. Y aquí le voy a poner nombre. Nota 1. Nota 2. Nota 3. Nota 3. Nota 3. Y promedio. Lo guardamos. Después de haberlo guardado. cierro, ejecuto, y me da lo mismo que había obtenido en primer instante y de allí lo voy a guardar, ya saben aquí en macros, le voy a poner el mismo nombre, macro 1, aquí el libro de excel habilitado para macros, lo guardo, le digo si, correcto, luego lo puedo cerrar si deseo abrir simplemente me voy a macro 1 y ya lo tengo de nuevo con las variaciones que había realizado eso es por programa, entonces podríamos haber cambiado una serie de cosas por programa y haciendo algo pues mucho más complicado, se ha dado este ejemplo para que ustedes puedan comprender que le vamos a ver